Soy un semental completo pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón y en eso nadie me gana Por la fama que yo tengo me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita la mayoría me prefiere Un día que estaba en un pori una morra me miraba Me veía de arriba abajo y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores y me las llevé a la cama Un saludo pa' mi compa el jardinero Cervantes Que también es garañón, eso Unos vatos presumidos que estaban en la pachanga No lo podían creer que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas ni las moscas agarraba Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón y ellos nomás no cumplen Por la fama que yo tengo me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita la mayoría me prefiere A todos los presumidos ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo y seña Con las hembras que yo he andado Soy rufero de los buenos Y mi hija le es muy honrado Aunque el trabajo es muy sucio Y también es muy pesado Pero me sobran los huevos Por años lo he demostrado Yo siempre la paso a diario Trabajando en las alturas Clavando tejas de amadre Y nunca me ando aguitando No como muchos culebras Que a diario se andan quemando Con el trinche siempre aquí tú Yo la tenja de volada Y después con el martillo Le doy a la reclavada Pa' que otro ponga el papel Después sigue la rufiada Ahí va pa' mis compas ruferos Ahí nomás Échenle ganas Eso Esa raza de San Luis Querétaro y Guanajuato Y de Astula a Tamaulipas Son ruferos muy pesados Que le entran duro al trabajo Eso está bien comprobado Ya llegó el fin de semana Hay que agarrar la parranda Al fin que el rufi nos da Para comprar las heladas Y prender el asador Que se haga la carne asada Aquí les mando un saludo A toditos los ruferos A mi tierra mexicana Que andan en el extranjero Para ganarse los verdes Siempre se rajan el cuero Los buitres Ya los rodeaban Llevaban Tres días ya muertos Y ha jurado impediría Un absurdo Casamiento Y antes de pegarse un tiro Dejo escrito este secreto Hijo me has de perdonar En la carta le decía Yo fui el que maté a tu novia Porque no te convenía Antes que la conocieras Ella ya había sido mía Quise decirte lo en vida Pero se me hacía muy triste Cuando leas esta carta Tú juzgarás lo que yo hice No quiero que me sepulten Pa' que me coman los buitres Dale la carta a sus padres Dudo me han de perdonar La pedí que te dejara Que no se podían casar Pero ella no me escuchó Y la tuve que matar Me convertí en asesino Pero no maté por celos Si en un tiempo nos quisimos No fue amor solo deseo Le pido perdón Le pido perdón a mi hijo Y a mi Dios que esté en el cielo Quise decírtelo en vida Pero se me hacía muy triste Cuando leas esta carta Tú juzgarás lo que yo hice No quiero que me sepulten Pa' que me coman los buitres Se encontraron dos rivales A la orilla de un pueblito Se encontraron dos rivales A la orilla de un pueblito Uno era de Moctezuma Y al otro era de Zarritos Ya traían bronca casada Por culpa de la Charito Charito era de Agualulco Una dama muy hermosa Una dama muy hermosa A veces salía con Pancho Y a veces con Barbosa A los dos les daba todo Estaba gruesa la cosa Cuando los dos se enteraron Cómo se sentían muy machos Se retaron en un duelo Para matarse a balazos Como dos perros rabiosos Querían hacerse a pedazos Como en los tiempos pasados Cuando existía el viejo oeste Contaron cincuenta pasos Lo presenció mucha gente Los dos aún tiempo voltearon Con dos descargas de muerte Échenle como siempre a mi terror del norte Ya perrón Eso Charito no quedó sola Según me cuenta un amigo Que aparte tenía un tercero Pero ese sí fue más vivo Se está comiendo el pastel Solito sin compartirlo Barbosa y Pancho murieron Solo su historia dejaron Ese duelo yo lo vi No crean que me lo contaron Barbosa era de cerritos Y Pancho mi primo hermano Y Pancho mi primo hermano Como en los tiempos pasados Cuando existía el viejo oeste Contaron cincuenta pasos Lo presenció mucha gente Los dos aún tiempo voltearon Con dos descargas de muerte Amigo no lo conozco Solo sé que es mi paisano Y me llegaron rumores De que usted es un buen gallo Por eso vengo a retarlo A correr nuestros caballos Yo tampoco tenía el gusto Y no le informaron mal Con ningún bulto me asusto El resto voy a aceptar Pero pa' jugar a gusto Echele planas morrán A la orden soy Juan Acuña Saúl Acosta me llamo Yo el trombo lo bailo en la uña Yo hasta sin cuerda lo bailo Para que apriete la uña Ha de ser del mismo palo No hay duda Eran de arranque En dos por tres se amarraron Y aunque la apuesta era grande Ahí mismo depositaron Que se respete el que gane Y la mano se apretaron Arriba San Luis Potesín mis compas de los caciques Claro que si mi compa Juan Acuña Y a bien que yo grito muchachos Eso Con un buen trago de vino Brindaron los dos galanes Los dos eran potosinos Los dos cuacos salazanes Sería cosa del destino O Dios lo tenía en sus planes Suerte hay que gane el mejor No se agüite Ni mi agüito Mi nombre es su corredor Porque yo no necesito Mi cuaco nadie lo monta Pa' eso me pinto solito Ellos mismos les montaron Porque los traían bien puestos A un disparo se arrancaron Muy poco se ha visto de estos Y las dos bestias cruzaron Al mismo tiempo el cabresto Los cuacos salieron tablas La suerte lo decidía Y se hicieron camaradas Y pistearon todo el día Juanera de coloradas Saúl de Santa María 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 Era de cara de muerte Graeme No le tenía miedo a nadie Mucho menos a la muerte You Wow Gonzalo no era dejado Parecerán su apellido Fue de los hombres mas bravos Que ya en Guerrero han nacido San Miguel de Comatlán Tú que lo viste nacer Anda y lleva este corrido A los familiares de él Un saludo para la familia Pérez Allá en la Florida Los calientes de Guerrero se mueren Pero no se ratan Eso Traiba su 45 También su cuerno de chivo Por eso lo respetaban Joditosos enemigos Se llevó dos por delante El hombre era muy valiente Nunca pudieron con él Los que le hablan Donde aprende Agapita Salmerón Fue la esposa de Gonzalo Con ella tuvo diez hijos Que ya no acá pueden criarlo El día que lo mataron Fue el día 30 de diciembre El dos mil uno corría A traición le dieron muerte San Miguel de Comatlán Tú que lo viste nacer Anda y lleva este corrido A los familiares de él De Rayón sale una troca Con placas americanas El hombre que la maneja Es persona muy pesada De esos que son decididos Que no se espantan con nada De San Antonio, Oklahoma De Kansas hasta Chicago La troca sabe el camino Ya lo tiene bien andado Sabe trabajar su dueño Lo hace con mucho cuidado La buena suerte y la mala No existe para ensagrado Lo que lo llena de orgullo Haber nacido arriesgado No niega ser potosino Es un gallazo jugado Ay, te va otro corrido Compa, Mateo el Sagrado Arriba, Rayón, compa Eso Ya sea de día o de noche O ya sea de madrugada Si el jale vale la pena No importa la desgarrada Arriba, Mateo el Sagrado Su vida está realizada Hombre que de entre muy chico Torio la vida de frente A Dios siempre da las gracias Hombre muy alto y muy fuerte También está agradecido Con su santito mal verde Su linda esposa, la güera Que siempre lo ha acompañado En las buenas y en las malas Juntito se la han repado En la Ram 3500 Con él donde quiera andando Juntito se la han repado Lo que no mata Se hace más fuerte Siempre ha dicho Chubi, Rondigue La única ausencia es la muerte Todo lo demás por suerte Como quieran Lo consigue Desde chiquillo Fue muy quieto En lo que le dio la gana Arriesgado y testagudo Se enlistó Lo más que pudo En la Armada Mexicana Ya en el ejército mexicano Con su bandera y su arma en la mano Vivió combatiendo el narco Con gran honor Con gran honor Sirviendo a su patria Él se emprendió En la selva de Chiapas Al subcomandante Marco Ay, te va otro corridazo Con Pachuy Rodríguez Arriba el estanco Eso En una tarde En el río Perlita Lo arrastraba La corriente Laguna de San Quiquí También vio Cerca Subir Y otra vez Doreó A la muerte Vean lo que hicieron Raúl y Andrea Que bonito Es lo bien hecho Para nada Se pandea Y le adora Lo que sea Porque es un hombre Derecho Para contar Todas sus memorias Tendrían que hacerse Mildes de historias Tendrían que hacerse Muchos corridos Reconociendo su valentía Yo le dedico esta melodía Para Chuy un gran amigo Dijo Enrique Decidido No voy a estar encerrado 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 Estando ya Estando ya en la prisión Cuando nadie lo esperaba Se les desapareció Como el capitán fantasma Un saludo Un saludo para Enrique Y Antonio Graciano Del primero charco De lobo Beso Y Antonio Rando a la federal Cruzando montes y llanos Cuenta conmigo carnal Le dijo Antonio su hermano De acá te voy a apoyar Yo también soy un graciano Y yo no se le encierra No les cumpliré el deseo Soy como el león de la sierra Que las trampas olfateo Viva San Luisca en mi tierra Donde a gusto me paseo Siempre ha vivido a su lado Le vale que lo critique Hay por el charco de lobo Donde se la rifa Enrique Carga una nueve de quince Al que la cresta le pique Soy un semental completo Pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie me gana Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Un día que estaba en un pori Una morra me miraba Me veía de arriba abajo Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores Y me las llevé a la cama Un saludo pa' mi compa El jardinero Cervantes Que también es garañón Eso Unos vatos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraba Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos nomás no cumplen Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo y seña Con las hembras que yo andando O sea, por la sangre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora es que me encuentro lejos de la tierra donde nací. Ay, de mis padres queridos siempre han sufrido por mí. Pobrecita de mi madre, cuántos consejos me dio. Con lágrimas en sus ojos, sus bendiciones me dio. Ya no llores, madrecita. Yo sé que me hago sufrir. Déjame rifar mi suerte, voy buscando por venir. También dejé a mi amorcito que le prometí volver. Yo sé bien que ella me espera. Dios me lo ha de conceder. Virgencita milagrosa, bien sabes mi parecer. De rodillas iré a verte si me conces devolver. Dios me lo ha de conceder. 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 El corazón nunca ve, nada más siente. A mis años estoy muy enamorado. De una niña que apenas anda en los que intenté. La amo tanto como yo nunca había amado. Que bonito cuando la tengo en mis brazos. De todo el mundo me siento el más querido. Y con los dulces besitos de su boca. Me confirma que soy bien correspondido. El amor y la sedad nunca cuentan. Los dos siempre hemos dicho la misma cosa. Nos amamos con el mismo amor profundo. Para mi siempre serán mi niña hermosa. Tu mirada tiene el brillo de un lucero. Tu carita la fragancia de una rosa. Por lo mucho que me quieres y te quiero. Te dedico esta canción, mi niña hermosa. Como dice la canción cuarenta y veinte. Pero seguiré gozando tu ternura. Dios te puso en mi camino pa' quererte a mí. Te amo tanto mi bellísima criatura. El amor y la sedad nunca cuentan. Los dos siempre hemos dicho la misma cosa. Nos amamos con el mismo amor profundo. Para mi siempre serás mi niña hermosa. El amor y la sedad nunca cuentan. Te penetraste en mi pecho como una espina. Como negar que mis ojos por ti han llorado. Por ser hermosa y por ser la mujer más linda. Que culpa tengo de quererte sin medida. Si noche y día aquí en mi mente estás presente. Si me quisieras hasta lo imposible haría. De ser feliz hasta que venga la muerte. De ser feliz hasta que venga la muerte. De ser feliz hasta que venga la muerte. Quizás por eso tú te niegas a quererme. También te digo que en el mundo no hay perfectos. Tengo esperanza de que un día llegues a amarme. En el mundo no hay perfectos. Si tú pensaras en todo lo que te digo. De ser feliz hasta que venga la muerte. De ser feliz hasta que venga la muerte. Comprenderías toditito lo que siento Si me quisieras tú, serías feliz conmigo ¿Por qué olvidarte solo la mente que esté muerto? Mira, Lenita, yo te canto apasionado Para que sepan lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo porque eres la más bonita Adiós, adiós amor de todos mis amores Ay, nos veremos otro día, mi Lenita Adiós, adiós amor de todos mis amores Música Pinta de la flor, mi Lenita, 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 mi amores Un amor que sea sincero El pobre sufre la herida Por no tener el dinero Hay muchas almas perdidas Pero yo de esas no quiero Hay frío en el alma Cuando se sienta como hoy me siento También hay noches amargas Que les dañe el sentimiento Uno no quiere pasarlas Por no sufrir el tormento Aquí me despido Hasta de tanto llorar cantando Pero lo que aquí les digo Es que lo estoy suspirando El pecho traigo partido Cumpliré no sé hasta cuándo Música Radicando en Dalas, Texas En Querétaro he nacido Desde el río del Carrizal Brinco pa' Estados Unidos Con verso la estoy trovando Pa' cantarle su corrido Trabajador cien por ciento De su padre el heredero Título que se ha ganado Trabajando con esmero Igual que su padre el prieto Son muy buenos por mis eros Si vas por el buen camino Siempre logras lo que quieres Joven muy noble y sincero Normal goza sus placeres Muy feliz vive la vida Mi compa David Valtieres ¡Ay no más mi compa David! Arriba el río del Carrizal Perétaro ¡Eso! Nunca ha olvidado en su tierra Bellas tierras queretanas En donde tiene a su madre Y también a sus hermanas Pronto volverá a pasearse Pronto volverá a pasearse Donde de chico él andaba Nunca se meta en problemas Cuando se avienta sus vinos No se junta con cualquiera Escoge bien sus amigos Para no manchar su nombre Aquí en Estados Unidos Trabajador cien por ciento De su padre el heredero Título que se ha ganado Trabajando con esmero Igual que su padre el prieto Son muy buenos pornicero ¡Salud, salud, 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 salud! Se crió en el rancho de niños Humilde, alegre e infeliz Sus padres fueron muy pobres No había ni para vestir Estanco de Zaragoza Puro San Luis Potosí Poco a poco fue creciendo Cuando se dejó vencer Al lado de sus hermanos Todos menores que Y así ordeñando unas vacas Para tener que comer Después al pasar los años Se aventuró a la ciudad Buscando un mejor futuro Y a su familia ayuda Al ejército mexicano De lleno entró a trabajar Cuatro años fue buen soldado Y muchas cosas pasó Tres emboscadas certeras La muerte se encalabrió Y decidió retirarse Y la frontera cruzó En migro a Estados Unidos Buscando un mejor futuro Por fin lleno a Houston, Texas A trabajar siempre duro Ahora en Yarrad y Candalas Tiene su jale seguro Después de tanto luchar Para salir adelante Hoy tiene su propia empresa Que le ha costado bastante Sus socios Hugo y hermano Todos son muy importantes Jesús Rodríguez Jesús Rodríguez Voy a cantarles a mis amigos Voy a cantarles de corazón Traigan botellas Traigan cerveza Voy a brindar por un viejo amor Aquí sé tanto La condenada Era mi vida Era mi vida y mi adoración Pero el destino Sin darme cuenta Vino de pronto Vino de pronto y no se paró Traiganme copas Sirvan las otras Quiero arrancarme Quiero arrancarme Este dolor Si de borracho Un día me muero Que no se enteren Que no se enteren Que fue por su amor Que mi espolón Que mi espolón Siga tocando Quiero embriagarme Quiero embriagarme Hasta amanecer Me lleva madre Quiero cantarle La última copa Toquen también Ahora si mi espolón Avientense la última copa Eso Aquí sé tanto La condenada Era mi vida Y mi adoración Pero el destino Sin darme cuenta Vino de pronto Y no se paró Traiganme copas Sirvan las otras Quiero arrancarme Este dolor Si de borracho Un día me muero Que no se enteren Que fue por su amor 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 Si tú supieras Si tú supieras Cuánto estoy Sufriendo Si tú supieras Cuánto estoy Llorando Por no tenerte Juntito a mí Amor Amor Quiero que sepas Que yo no Te olvido Donde te encuentres Donde te encuentres Yo estaré Contigo Siempre juntito A tu corazón A tu corazón Ay, como extraño Tus lindos ojos Ay, como extraño Tu dulce voz Y poco a poco Me vuelvo Me vuelvo loco ¿Por qué no vienes Mi dulce amor? Chiquita Beso Tu amor Fue una aventura Que dejó En mi vida Con tu ternura Un león De herida Que nunca nadie Podrá Curar Ay, como extraño Tus lindos ojos Ay, como extraño Tu dulce voz Y poco a poco Me vuelvo Me vuelvo loco ¿Por qué no vienes Mi dulce amor? Música 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 Tenía que ser queretano, a mucha otra no platicar Vaya en Vista, California, es donde el hombre radica Su oficio es ser jardinero, es a lo que se dedica De catorce años de edad, se cruzó Estados Unidos Hombre muy trabajador, lo respatan sus amigos Y también el compa Jaime, su hermano chico querido Efraín Tobar se llama, al que yo le estoy cantando Como a todo un contratista, hay mucha gente a su mando Si alguien no ocupa dinero, sin pensarle eche la mano Arriba queretano compa Efraín, saludos a tus compadres Eso Su gran pasión son los bailes, bailar con su linda güera En su Chevrolet del año, se pasea por donde quiera Y al fin de billetes verdes, trae ratleta en la cartera Me gusta jugar barata, y apostarles a los gallos He nacido en el rincón, de Querétaro el estado Ay que tierra tan bonita, donde de chico fue criado Volvemos con Pefralín, ya termino tu corrido Como eres hombre formal, lo tienes bien merecido Por ser hacerte acabar, y quererte en tu a tus hijos San Luis Potosí mi tierra, es por eso que le canto Por toditito el estado, se ripa mucho el guapango Arriba mis potosinos, aquí les vengo cantando Por toda la zona centro, por toda la zona media Por todito el antiplano, la gente es muy guapanguera Siempre viven zapateando, formando una polvadera Arriba el estanco, Villa de Zaragoza, compa Jesús Rodríguez Zapateando, eso Caguasteca Potosina, bonita tierra paisanos Por todas esas regiones, a como suena el guapango Bailando, bailando, bailando un compa Guapanguera, guapanguera En Villa de Zaragoza, en el estanco del Carmen Guerra de Jesús Rodríguez, a quien quiero saludarle Fue el que me pidió estos versos, que termine de cantarle Por toda la zona centro, por toda la zona media Por todito el antiplano, la gente es muy guapanguera Siempre viven zapateando, formando una polvadera En Villa de Zaragoza, en el estanco del Carmen Guerra de Jesús Rodríguez, a quien quiero saludarle Fue el que me pidió estos versos, que termine de cantarle ¡Muchas tardes! ¡Muchas tardes! ¡Muchas tardes! ¡Muchas tardes! El del Capulín salió, municipio de Río Verde Con catorce años de edad, al toro letro de frente Muchos no creían en él, que iba a ser inteligente Se hizo realidad su sueño, tendría escuchar su corrido Compuesto por Juan Acuña, su cantante preferido El que persevera alcanza, dice un dicho conocido Compas Cecilio Ramírez, siempre ha sido enamorado Pero ya siento cabeza, de eso ya está retirado Es feliz con su familia, que tanto lo han apoyado Cien por ciento ladrillero, de puro contrato grande Se la navega en Florida, donde ha crecido bastante Puro San Luis Potosí, lo dice por todas partes Un saludo a sus hermanos, y a sus padres tan queridos Los que le dieron la vida, lo cuidaron del temiño Fueron los que le enseñaron, que agarrara el buen camino Con su esposa y con sus hijos, hoy disfrutarse en la vida En su camioneta Raptor, que pasea por la Florida Que aunque muy chico salió, de su tierra no se olvida Música 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 Desde Anahá y California, salió la tango cargada Música Música De allá de a tierra caliente, procedía lo que llevaba Música Su destino era que está, pura buena transportaba Música La conducía el Compa Union, y también el blanco cuero Música Música Que se quieren como hermanos, juntos se han rajado el cuero Siempre leales a su jefe, de los grandes en guerreros Música Por ahí pasando Missouri, se les caen dentro el terreno Música Pero pa' mi Compa Union, que nunca conoce el miedo Música La enlaza arreglo bonito, y ya ni el polvo les vieron Música 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 Tatajo llegó a Kentucky, un domingo Yo en la mañana Música Y pa' en la tarde ya estaba, parqueada como si nada La gente en un dos por tres, ya la tenían descargada Música El Junior le dijo al güero, por esto hay que celebrar Música Música En mi polar y son razón, y en mi amarillo canado Música Allá te espero en el rancho, pa' unos arrancones Música 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 Nayarita y va un saludo, y también a Guanajuato Música Música Tomando cerveza y vino, hay que festejar un rato Música 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 Para caballos cabrones, los que voy a mencionarles Música 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 La llegó al cuarto de millas, y el jovero cabos negros Música Otro y yo de a mucha alzada, todos son del mismo dueño Pero muy pronto vendrá, ese apotro a mis terrenos Música Música El arrendador se llama, mi compa Víctor Maqueda Música Es el que los pone al cielo, no es arrendador cualquiera Por su gran trabajo son, caballón delante escuela Música Hoy lo más me compa jardinero, arriba a Bellavista del río Querétaro Eso Música 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 En Galacuadra Cervantes, es mi amigo el jardinero Y su socio Juan Andaco, los dos son grandes ruperos Saludos Leslie Cervantes, que es la hija del jardinero Música Música Su amigo Marciano Nieto, que es su amigo de Adeleras Música Paisanos del mismo estado, es Querétaro en su tierra Los dos se aprecian, se estiman, pura amistad de la buena Música Corridos, a la orden caballeros, el que quiere echeme un grito Y en caliente se lo hacemos Música Aunque deje aquí a mi novia la tenga, que tanto quiero Música Ella me dice llorando, no te vayas amorcito Dame como despedida, un abrazo y un besito Música Música Cuando ya pase algún tiempo, y si la suerte es muy buena Música Que regreso yo a mi pueblo, a cumplirle a mi morena Música Música Cuando ya pase algún tiempo, y si la suerte es muy buena Música Que regreso yo a mi pueblo, a cumplirle a mi morena Música Entonces nos casaremos, ay que vida tan hermosa Y te llevo a California, pasaremos por Reynosa Música